Música No sé si yo le voy a ir al estudio hoy, pero estoy sintiendo demasiado conocimiento de la obesidad La obesidad, no, yo también De la reina de Inglaterra Yo puse Isabel y ya, ¿saben? Pues yo no puse Isabel II Yo puse Elizabeth Yo puse Elizabeth Y creo que Elizabeth es la versión inglesa de Isabel, por eso quiero buscarlo. Y la vaca de Isabel ya que tenemos. Ah, pues, ah, ok. ¡Ay, me abrieron el páncreas! ¡Me abrieron el páncreas! ¡Me abrieron el páncreas! ¡Espéreme! Y acá les voy a poner como las respuestas que tuvo el compañero. Él obtuvo 14 respuestas correctas. ¡Uy, qué! Yo tuve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, no, les voy a poner buena. Pues, Queen Elizabeth Saxon. Entonces, bueno. El otro compañero tuvo 12 respuestas de finanzas. Yo, 9. 9 respuestas de cultura general en comunicación. Y 9 en negocios. 8 respuestas de finanzas de valor. Bienvenido. Medológica argentina. Él le dio. Éx tun戴... DepРЕ. ... ... Gracias por ver el video.